Ahorita no, no puedo estar sin ti Señor tan señal de toda la historia ahora Señorita me enseñaste que ya por la muerte muere Pero nunca me enseñaste lo que pasa por tu mente Ay señorita no, no puedo estar sin ti Señor tan señal de toda la historia ahora Señor tan señal de todo la historia ahora Señor tan señal de toda la historia ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.